¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente en su canal Windoglass. En esta ocasión les voy a enseñar que estamos realizando tres puertas línea pesada. Para llevar su duela de cinco ondas. Acá el detalle es que quiero que noten que esta puerta línea pesada color natural la estoy haciendo de puro intermedio. Lo que lleva en medio, arriba y abajo. Puro intermedio. Y esta otra puerta que también la estamos acabando, que es en champán brillante, lleva soplo arriba, su intermedio y soplo abajo. Que de hecho así deben ir, o así van las puertas. Pero acá quiero que vean la diferencia. Que también se puede hacer la puerta con puro intermedio. Y se usa para arriba, lo de en medio y lo de abajo. Ahí pueden estar viendo las diferencias. Así se verían estas puertas. Puertas. Entonces, este cliente, de hecho es de una escuela, que me pidieron tres puertas de línea pesada, color natural, y las que hicieron así, sencillas. Con puro intermedio. Nada de soplo. Y esto es para que ustedes puedan ver que, si quieren un poco más económico, y quieren la puerta línea pesada, o la 1750, entonces les conviene, por económico, también, pues puro intermedio, ya que nomás es un perfil que comprarían. Ya no comprarían como la otra, que lleva cabezal, intermedio y soplo. Nada más que en este, en lugar de cabeza, le metimos soplo arriba y soplo abajo. Pero acá se estaría ahorrando lo de dos perfiles. Porque usarían puro intermedio. Esta puerta, también tengo la otra. Son dos. Nada más que esta es en cuadrícula arriba. Ya no me le faltan sus cristales arriba, y su tablero abajo, que es duela de... duela lisa. Esto voy a hacer de su video, para que, al detalle, vean como vamos a poner el pivote descentrado. Ya que estas puertas, la... color natural que son para la escuela, ya tienen su pivote. Les voy a enseñar. Tiene ya el pivote, que es el pivote descentrado. Y ya no más, este, voy a... Les comento que voy a hacer el video, al detalle de cómo vamos a poner el pivote, de estas puertas de color champán. Y luego les estaré enseñando en otra puerta, de línea pesada, al detalle, todos los materiales y arraje que llevan, y cómo la vamos a ir armando. Pero, si quería que vieran este detalle, de las dos puertas, que es lo mismo, línea pesada, solo que en una usamos el zoclo, y en una, puro intermedio. Y así se notan. Es para que puedan ver, esta gran diferencia. Y así se están ahorrando, entre comillas, lo de dos perfiles, que sería, un cabezal, y un zoclo. Bien. Espero que les haya, servido este, este detalle, para poder elegir, su propia puerta, y la puedan hacer. Espero que les haya gustado este video, y nos vemos, en el siguiente video.